El periodo se ha dado por través de los portales. Me hacía ver que todavía, a nivel local, el salario que debía ganar una persona que trabajaba en el territorio, está muro por debajo también. Es decir, que era un 50% por debajo que había. ¿Por debajo? ¿En la conectación por debajo de lo rural? No, no, por debajo de lo que debería pagar por esa zona. No. Comparado a otro lugar. Depende mucho de lo que ha puesto, y depende mucho del grado. Exactamente, de la carrera de la carrera. Las personas, los empresarios dicen, llamarles de una barata, pero cada costura, una coda a turno final, a turno final, pagando los 80, una coda a 10 metros 50, a 10 metros 52, es un trabajo agregoso, porque hay que hacerlo con... ...el caldo. Mevir y la Unión Europea, instrumentan un interesantísimo programa, que tiene que ver con nuestra zona, en este caso, ha habido una muy interesante reunión. Le pedimos a nuestro visitante, que se presente ante todas las tranquilas. Sí, yo soy FIF, arquitecto FIF, director de Mevir, y codirector del proyecto, estamos empezando a ejecutar en convenio con la Unión Europea, convenio entre el país y la Unión Europea, Mevir como unidad ejecutora. ¿Qué consiste el programa? ¿Con qué finalidad se está haciendo? ¿Se ha destinado a qué? ¿A qué clases sociales? ¿A qué estrato social? Como siempre, la población objetivo de Mevir es, en primer lugar, el trabajador rural, o, en este caso, el pequeño productor, también bajo línea de pobreza, o de escasos recursos, y comunidades rurales, o comunidades del medio rural, que también requieran apoyo o empuje como para llevar adelante emprendimientos. Nuestra presencia acá responde a esta primera etapa de diagnóstico de las áreas de implementación del proyecto, que son los departamentos de Rivera, Atacuarembó y Durazno, y, eventualmente, revisar el proyecto original, que ya data de hace cinco años, y adaptarlo a las nuevas circunstancias. Nuestra idea es tomar contacto con las organizaciones locales. Hace un rato estuvimos con el Intendente, y hemos estado en otras localidades del departamento de Rivera, y de Atacuarembó y de Durazno, con el ánimo, como decía ese, de tomar contacto con las organizaciones sociales, de rescatar ideas, emprendimientos, y junto con los pobladores de las localidades estas, poder elaborar desde abajo el proyecto, empezar a ejecutar idealmente con seguridad. Es decir que los criterios para emplear los fondos que se van a obtener para el proyecto, son siempre dentro de los lineamientos, o sea, dedicado a fomentar el empleo, en este caso, las medidas que pueden ser, sabiendo que en esta zona del departamento hay cierto índice de desempleo, comprobado eso, Tranqueras tiene buena chance de acceder a este tipo de programas. Sí, 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 por supuesto, esa es la idea, usted lo dijo, el objetivo de todo esto es mejorar la calidad de vida de la gente, dar apoyo para mejorar el ingreso familiar, y bueno, de alguna manera lo que tradicionalmente ha hecho MEVIR más, con el aporte ahora de la Unión Europea, lo que nosotros llamamos programas de desarrollo, de emprendimiento productivo, de desarrollo local. Yo le agradezco sus palabras, y deseo que nos veamos en próximas ocasiones para seguir charlando de estos temas. Gracias a ustedes.